Hoy vamos a hacer este Storytime de LSD más DMT. ¿Y qué demonios pasó esa vez? Antes que nada quiero aclarar que no estoy promoviendo el uso de ninguna droga o sustancia en lo absoluto. Simplemente es contar mi experiencia para que ustedes puedan saber qué se siente si no lo quieren hacer o si quieren saber qué es lo que se siente antes de hacerlo. Ya dicho esto, comencemos con este Storytime bastante, bastante bárbaro, Mais. Bueno, pues ya de entrada el LSD es un psicodélico fuerte y el DMT, bueno, ni qué decirlo, ¿no? O sea, habla por sí solo, o sea, en realidad es como el más fuerte hasta el momento de los psicodélicos para mí. El combinar estos no es algo que yo recomiende hacer mucho si es la primera vez que van a probar LSD o DMT en lo absoluto. O sea, realmente no lo recomiendo. Es una experiencia tremendamente fuerte. Realmente lo hice dos veces nada más. De hecho, las dos veces fue como... Me sacó completamente de onda. Algo que les puedo decir de esta experiencia en general es que totalmente la realidad se va al carajo. O sea, al carajo quiere decir que tu realidad ya no existe y te vas. Ese es un boleto seguro a que tu realidad se desplome totalmente. ¿Cómo fue que hice esto, Mais? Bueno, pues para empezar, consumí un LSD desde las 6 de la tarde, 7 de la noche aproximadamente. Y me esperé un par de horas hasta que estuviera en el peak, en el punto máximo del LSD, del ajo. Y pues eventualmente me fui todo ese tiempo preparando. Estuve meditando, estuve respirando, como relajándome para probar el DMT. Lo estuve pensando demasiado, pero ya justo en el punto del ácido, que fue alrededor de las 9 o 10 de la noche, me parece aproximadamente. Quizá 11 por más tardar, recuerdo. Y al momento de soltar el fume, lo primero que sucedió fue que las frecuencias empezaron a oír muy potente en mi cabeza. Inmediatamente me sacó, entonces lo que hice fue meditar, tranquilizarme, respirar profundo. Porque de los anteriores viajes que había hecho, o ya sea con nada más de MT, o ya sea con LSD, nada más. Totalmente una bomba esta primera vez. Me empecé a espantar, pero dije, bueno, relájate, Mais, aquí no pasa nada, no pasa nada. Todo está en la cabeza realmente. Y en cuanto me puse en posición de meditación, porque tuve la necesidad de ponerme en posición de meditar, porque realmente era una pesadez extrema en el cuerpo, pues empecé a sentir como cambiaba la frecuencia de esto. O sea, yo abría los ojos y se empezaba a ver como esto. Y totalmente todo se fue. O sea, no despegué tan duro como yo creía, porque no sé si me contuve o me dio un ataque de ansiedad en ese mismo momento. Esto era una frecuencia, era una vibración y que totalmente era como cambiar el canal de la televisión o como cambiar la estación de radio lentamente así. Y vas captando otra frecuencia y te vas totalmente, ¿no? No lo hice con mucho DM, te lo hice con muy poco, pero esa cantidad realmente me bastó para decir ¡Wow! No, esta vez le voy a parar ahí. No tuve contactos con entidades ni nada, pero me pude dar cuenta realmente que esta realidad en la que estamos es una especie de frecuencia sintonizada que es igual que el sueño, vaya pues. Y la segunda vez que intenté ya el LSD más el DMT fue repetir exactamente lo mismo. Simplemente que esta vez decidí consumir el LSD o el ajo más noche todavía. Creo que me atreví a un poco más. Dije, esta vez voy a ver qué ventaja puedo obtener del silencio de la noche. Cuando uno consume psicodélicos, es muy distinto hacerlo en la mañana que hacerlo en la noche. Lo puedes ver y percibir y dices, ¿qué es esto? El mundo de la noche, la vibración de la noche es totalmente distinta a la del día. Ya dicho esto, pues este ácido lo consumí a las 9, 10 de la noche me parece. Y esta segunda vez que intenté el LSD más DMT, ¡puf! De plano creo que le saqué el mayor provecho posible a esto. Y esta ha sido una de las veces que me pasó de todo. El punto máximo del LSD en aquella ocasión fue a las 2 de la mañana. Y como por las 2, 2 días, aquí viene lo interesante, fue cuando decidí consumir el DMT. Esta vez lo quise hacer en otra presentación de DMT. Porque déjenme decirles más que hay dos presentaciones de DMT que he consumido hasta ahorita. Número uno es el DMT sintético, que es el polvito amarillo. A veces es polvo blanco, también lo he visto en fotografías así. Pero yo lo he visto, o al menos el que yo he consumido es siempre amarillo, que es el DMT sintético, que ya de por sí es bastante fuerte. Y aparte también he consumido el DMT en estos cartuchitos para vaporizador, en donde ya es el puro vapor de DMT realmente. Y en esa ocasión fue el LSD más el cartucho de DMT de vapor, lo que hizo que esto fuera mucho más intenso. Eran las 2 días de la madrugada y fue cuando tomé mi vaporizador. Y le di al DMT. Poco a poco se le estaba dando como por pequeñas cantidades hasta llegar a la zona que yo quería. Y justo empecé a consumir un poquito más de DMT, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que hubo un punto en donde llegué totalmente a otro lado. No sé, esto cambió otra vez, pero esta vez con todas las fuerzas del mundo, porque el DMT siempre que lo consumes te manda a dormir. Siempre como que te quedas dormido, como que te da sueño. O sea, la pesadez es tremenda. Como que algo se apodera de tu cuerpo. Tú estás haciendo un viaje de DMT. Eso, como si estuvieras en un sueño normal, como si estuvieras durmiendo. Y esta vez no, esta vez traté con todas mis fuerzas en mantener los ojos abiertos. Y puf, la sorpresa, el viaje fue increíblemente recompensado. Fue la vez que pude percibir muchísimas cosas, que me llegó muchísima información a la cabeza. Fue la vez que la realidad totalmente se destrozó para mí y que pude comprender una vez más que esto es una especie de Matrix simulación y que no tengo que preocuparme de absolutamente ni un carajo y que solamente tengo que pensar las cosas con amor para que me lleguen y simplemente expresarme así. Y fue una de estas ocasiones en las que, de hecho en esa ocasión fue donde decidí totalmente abrirme esto para ustedes. Porque dije, no, esto es una bomba. Esto totalmente tiene que saberlo la gente y que decida por ella misma qué es lo que está pasando con estas cosas. Tengo unas cosas anotadas en un pizarrón que está aquí. Pues todo lo que tenía anotado que era referente a música, armonía, salió. O sea, las letras que estaban escritas en el pizarrón salieron de ahí. Se despegaron. El cuarto se expandió totalmente como en Doctor Strange. Cuando se expande el cuarto así, se hizo grandísimo como infinito. Todas las letras que estaban en el pizarrón salieron y empezaron a hacer como una boca haciendo esto así. Como un ente de que se formó a través de la realidad. Algo muy cabrón, no sé, muy fantástico de describirles todavía. Yo me acuerdo que lo primero que dije es si ustedes quieren espantarme o no quieren que entre en estos terrenos o realidades no lo lograron. Estoy realmente fascinado. Enseñenme más. Eso fue lo que les dije a esos seres. Enseñenme más. Quiero que me enseñen más. Quiero que me muestren más de lo que ustedes son. Quiero que me muestren más. Estaba con un éxtasis total y completo. Mais déjenme decirles que este ha sido uno de los viajes top que tengo que han sido de los viajes en donde más desafiaron la realidad. Como nos la enseñan en la escuela y como nos la enseñan en casa. Totalmente pude comunicarme con estos seres. O al menos ellos se comunicaron conmigo. Estuvo fantástico porque me dijeron te vamos a permitir estar una vez más en este lugar, en este plano. Ve tu realidad como es. Obsérvala. Mírala. Disfruta como es esto. O sea, realmente regocijate. O sea, disfruta pues. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo que lo primero que hice fue voltear al cuarto. Ver todo lo que tenía escrito, analizarlo, abrir los ojos, cerrarlos. Y esto fue lo... Aquí viene lo realmente impactante, Mais. Porque abría los ojos y mi cuarto era otra cosa. Y cuando lo cerraba estaba justo en esa dimensión. Entonces no importaba si abría o cerraba los ojos. Era el mismo lugar. O sea, la realidad totalmente cambió para mí físicamente. O sea, esta vez fue... Dije, ¿cómo puede ser posible que esto que acabo de tomar me acaba de cambiar la percepción de la realidad totalmente? Es un videojuego esto totalmente. Esta fue una de las veces más cerdas, lo voy a poner así, de los psicodélicos que he tenido en mi vida. Y bueno, al momento de salir a la azotea en la madrugada, empecé a caminar en la azotea. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo? Es como un mundo secreto. Es como cuando estás en un mundo secreto de un videojuego y cambia todo. Y dices, ¿qué es este lugar secreto? Es como un nivel secreto, no lo sé. Y lo veía todo con una gran fascinación. Los edificios eran otras cosas. Todo era una cosa impresionante. Así llena de colores, no sé, fascinante. Este tipo de experiencias, Maíz, déjenme serles sinceros, que son las experiencias que digo, madres, ¿por qué la gente se pierde de esto? O sea, realmente fue una cosa tan fascinante, tan increíblemente cabrona, que estoy muy agradecido. Y sobre todo, siento el privilegio de podérselas compartir porque es algo muy especial para mí. Estaba así, no, 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 chispas, no, no quiero perder este efecto. Guau, esto está increíble. Y cuando perdí totalmente el efecto del DMT, porque seguía en el viaje de LSD, dije, no, ¿qué es esto? Guau. O sea, realmente acabo de salirme totalmente de la Matrix. Acabo de ver esto como, no sé, me sentí tan privilegiado. Y cuando les cuento esto, me sigo sintiendo privilegiado porque realmente la gente se preocupa un chingo por su trabajo, por su dinero, por quién es, por un chingo de cosas. Y cuando ves esto, dices, no mames, ¿de qué chingados me preocupo si hay un mundo que quizá me espere cuando esté muerto? Y, o sea, ¿de qué sirve que esté así preocupado, no? Entonces, esta experiencia totalmente me cambió. Fue una de las que me ha cambiado de DMT porque, bueno, todas me han cambiado para bien, déjenme decirles, aunque hayan habido mal viajes por ahí. Todas las experiencias en DMT me han cambiado, pero estas que tuve en DMT y LSD fueron las que están hasta arriba casi, casi. Hay unas todavía que están ahí a la par o un poco más arriba también, o quizá igual, diferente, no sé. Ya ustedes decidirán y lo pondrán en los comentarios también. Pero esta, esta me marcó totalmente y dije, guau, de ahí no he vuelto a hacer el LSD más DMT, quizá lo vuelva a hacer más adelante porque algo que he aprendido de estas sustancias, y déjenme decirles, esto es muy importante, no hay que abusar de estas sustancias porque algo que me pasó, y déjenme decirlos, es que cuando descubrí todo este mundo del DMT hubo un principio en donde estaba como diario con esta sustancia, hasta que un ente me regañó, sobre todo un ente femenino me regañó y me dijo, tú no puedes estar aquí. Pero eso será para otra historia, o para otro story time, de mal viajes de DMT justamente, o de mal viajes de psicodélicos, porque vaya que sí ha habido interacciones con entidades ahí, en esos mal viajes, y oh vaya que está también muy cabrón. Pero en esta ocasión, el viaje fue totalmente una bomba para mi conciencia, para mi alma, para mi cerebro, mi mente fue una respiración total, fue un renacer, aunque no tuve la muerte de ego, como muchos le dicen, o el ego dead, que me disolví con el todo. Esta vez, estos seres, o en esta ocasión, se me permitió ver el plano, mi realidad, consciente, con todos mis recuerdos, como soy como Mariano Acosta. Estaba percibiendo todo, yo sabía que era Mariano Acosta, pero a la vez sabía que no lo era. Era raro, porque en estos estados no ves el tiempo, ni el espacio, como estás acostumbrado, como un ser tridimensional. No, no, no. Sino que sigues teniendo tus recuerdos, pero sabes que no eres ese ser de carne, pero sabes que te están permitiendo ver estos seres otra cosa, y que además, todo coincidió por alguna extraña razón que justo se mostrara todo. Y cuando terminó este trip de DMT, eran las 2.22 de la mañana, y no es la primera vez que he terminado los viajes de DMT, o de ácidos, a las 2.22, o 5.55, o como este estilo de sincronías. Y uno de tantos viajes de DMT que les tengo que contar también, en Mice, se me explicó, o las entidades me explicaron que se comunican a través de nosotros por medio de sincronías, porque esto realmente es el juego que cada uno quiere. Entonces, cada quien proyecta su realidad, y pues bueno. Cuando uno termina de hacer los viajes de DMT, sobre todo, se acaban, es como cuando te levantas, te despiertas en la mañana, y tienes el sueño fresco en tu cabeza, y poco a poco se te van olvidando los detalles, los recuerdos del sueño, hasta que desaparece casi en su totalidad, y de repente tienes ciertos flashbacks. Pues déjenme decirles que un viaje de DMT es exactamente lo mismo, es un sueño ultra lúcido, básicamente. Esto quiere decir que cuando estás volviendo a este plano tridimensional, o a esta realidad o frecuencia, el viaje de DMT se te va, se te va quitando esa información que llegaste a entender o comprender, a acceder, se va desapareciendo, porque no la puedes poner aquí, y si tan fácil, pues se va. Entonces lo que hice yo fue anotar la mayoría de los viajes, o si no es que casi todos los que he hecho en DMT o en LSD, en esta libretita, tengo registrado la mayoría de todos los viajes que he hecho, sobre todo los más fuertes, aquí están escritos. Entonces, en cuanto terminaba de hacer un viaje de DMT, me ponía a escribir luego, luego, de la manera más rápida y consciente, poniendo cosas que me parecían, o que yo percibía en los viajes y que decía, esto lo voy a olvidar, esto ya no se me va a olvidar. Entonces agarraba rápido mi pluma, pum, 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 y me ponía a escribir. Y justamente, déjenme leerles alguna cosa de aquí. Dice, aquí está. De hecho, aquí tengo escrito este viaje y se los voy a leer tal cual. Aquí está. Dice así, 27 de febrero del 2019, la realidad interactuó conmigo de una manera que nunca jamás había visto. Cambiaba de forma de un lugar a otro. Existen sonidos dentro de este plano. Ahora mismo estoy regresando a la realidad. Esto no existe. Con los ojos abiertos recorrí la azotea y mientras caminaba trataba de diferenciar qué pasaba. Se abría y cerraba mis ojos. ¿Qué veía? Mi sorpresa y confirmo, el sueño y la realidad son exactamente la misma cosa. Aquí tengo registrado la mayoría más, así que Story Times va a haber bastantes porque hay bastantes cosas que me han pasado. Desde cosas muy chingonas como este viaje que fue uno de los más chingones y épicos que he tenido de DMT con LSD o de los viajes más chingones que he tenido en psicodélicos también ha habido mal viajes que he dicho en mi vida vuelvo a tocar los psicodélicos así no los vuelvo a tocar. Así de grave ha estado el asunto en los mal viajes que he dicho no vuelvo a tocar los psicodélicos en mi vida porque de plano no, no, no. Entonces imagínense si hay gente que esto se lo toma mal o le pasa un mal viaje pues en su vida los vuelve a tocar porque hay de todo en estos psicodélicos. Y bueno mis queridos Maes esto ha sido todo por el video de hoy por el Story Time de hoy espero les haya gustado qué es lo que piensan de esto si ustedes lo han hecho se han aventado a hacer esto qué es lo que les ha pasado ha sido bueno ha sido malo quiero que lo comenten aquí abajito y también quiero que me comenten qué otro tema les gustaría ver aquí en este canal la verdad es que me siento muy muy feliz por la reacción que han tenido ustedes por los comentarios que me han hecho o sea por el tipo de personas y la calidad de personas que me he encontrado al hacer estos videos ha sido fabulosa se me han acercado personas que en mi vida pensé que se me acercarían he encontrado cantidad de historias que digo wow entonces de alguna manera déjenme decirles esto Maes en uno de mis viajes tuve la visión o tuve como esta onda de hacer este canal y compartirlo con ustedes y que ustedes decidieran qué es qué es lo que hacen con esta información si investigan más o no investigan más eso ya dependerá de ustedes pero esto ha sido todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!